Tenemos una amenaza fuerte, o sea que hay amenaza de la seguridad nacional. Estamos en una crisis, una crisis de que nos instalen una dictadura socialista en Honduras tipo Venezuela y tipo Cuba, si no, ahí miremos los ejemplos, y Nicaragua también. Y además de eso tenemos otro problema que sigue persistiendo que es la narcopolítica y luego también la indiferencia para solucionar los problemas de nuestro país. Esta es una coalición de hondureños que nos hemos unido para defender Honduras. No estamos pensando políticamente. Yo me salí del ámbito político porque yo pertenezco a un partido. Sin embargo, viendo la situación que le está pasando a Honduras, ¿para qué vamos a seguir luchando en un ambiente político cuando el país está en crisis? Cuando el país tiene unos grandes desafíos. Esos desafíos tenemos que enfrentarlos como hondureños. No podemos estar nosotros como políticos diciendo que vamos a defender a Honduras cuando tenemos una clase política que está completamente desacreditada. Entonces, no podemos dejar la defensa de Honduras en una clase política desacreditada. Tenemos que defender a Honduras como hondureños. General, ¿a qué se refiere cuando usted dice que el país está en peligro? Tenemos la amenaza del Foro de Sao Paulo que financia proyectos políticos de largo plazo. O sea, dictaduras. La democracia la vamos a perder, la libertad la vamos a perder. Recuerde que el socialismo es completamente opuesto a lo que es la democracia. El socialismo promueve economías de Estado, controladas por el Estado. Corre la inversión privada y además de eso se pierde la libertad de todo el mundo. Y promueven el odio, la división y además de eso empobrecen a los pueblos como lo hemos visto en otros países de América Latina. Ahora, General, ¿la situación actual de las Fuerzas Armadas confía que puedan ser garantes de la democracia como el 2009 o qué piensas? Bueno, el soberano es el pueblo. Y recuerden que las Fuerzas Armadas tienen una misión que es defensa de la soberanía. De la soberanía es casualmente la defensa de los derechos de un pueblo. Entonces nosotros como pueblo es lo que tenemos que pronunciarnos. Porque si nosotros no decimos nada es porque el soberano está contento. Y no le importa que venga una dictadura aquí tipo socialista y que perdamos la libertad. Pero si nosotros como pueblo salimos a defender lo que nos corresponde como ciudadanos y que queremos la libertad y que queremos la democracia, obvio que vamos a tener también instituciones como las Fuerzas Armadas que tienen como misión defendiendo la soberanía del pueblo. ¿Quiénes conforman este Ejército Ciudadano de la Paz y quiénes pueden conformarlo también? Mira, aquí estamos diferentes sectores de la sociedad. Y además de eso no es que está un grupo, sino que estamos invitando a todos. Invitamos a los partidos políticos que demuestren que realmente aman a Honduras, que se sumen a defender la patria. Porque no estén solamente interesados en aspectos netamente personales. Imagínense los sufrimientos de nuestro pueblo, que hay miles de hondureños clamando, gimiendo por un trabajo. ¿Y quién está haciendo algo? Y miramos nosotros que las agendas mediáticas están orientadas a que se está peleando uno con otro. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que nosotros caigamos en esa trampa de este gobierno que nos quiere mantener entretenidos con los pleitos políticos? ¿Y el Sánchez General no estaba en peligro del país entonces con la situación en la que vivíamos con el Partido Nacional? Bueno, es que el país ha estado en crisis permanente. Porque aquí lo que ha prevalecido es la corrupción. Han visto al país como un estado botín. Sin embargo, solo cambió de manos. Solo fue el cambio de manos. Yo creí que iba a haber un cambio, pero no, el cambio de manos. Bueno, aquellos tenían al estado como un botín. Y estos vienen también ahora a robar con la derecha y robar con la izquierda. La misma cosa, pues. Entonces, solo fue el cambio. Y además ahora, con el agravante, que nos quieren imponer una dictadura de tipo Cuba o Venezuela. Y nos miremos los ejemplos, pues. ¿Qué usted cree? ¿Que los del Fuerza de San Pablo vienen a pasear, a tomarse un café, nada más? No, señor. Ellos vienen a consolidar el socialismo aquí en Honduras. ¿Por qué no surgió antes este movimiento? Bueno, cuando la patria está en peligro, es cuando surgen los grupos de ciudadanos a defender la patria. Y este es un ejército de ciudadanos defendiendo nuestro país, porque Honduras está en un grave peligro en este momento. La pérdida de la libertad. ¿A usted le gustaría perder la libertad? Que ya no pueda hablar. O le gustaría que le digan qué tiene que comer o qué tiene que vestir. ¿Le gustaría? ¿O si trabaja o no trabaja? Bueno, miren. Es que el problema de ustedes es que no miran el contexto general. Todo efecto trae, o mejor dicho, toda causa trae un efecto. Imaginen. Aquella gente estaba queriendo meter el socialismo, queriendo meter, como quien dice, entrar a Honduras en el 2009 y no se les dejó. Después vinieron estos y le abrieron las puertas a los traidores hondureños, que están en el gobierno en este momento. Le abrieron la puerta y entró el caballo de Troya. Ahí venía el socialismo con todos sus males, con toda su división, con todo su odio. Pero no va a solucionar los problemas de Honduras, sino que agarrar el botín de Honduras. Porque Honduras está bien ubicado geográficamente. Y porque Honduras tiene potencial y porque Honduras puede ser un buen país para poder controlar el área centroamericana. Entonces, no nos engañemos. Tenemos que saber y leer a profundidad en qué consisten estos proyectos políticos que están fuera de una patria para todos.